Como brilló la luz en el atardecer Así brilla la luz de un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Elías y Moisés en la cima del monte Apocalipsis 11 Un nuevo amanecer Elías y Moisés en la cima del monte Apocalipsis 11 En el amanecer Podemos ver Ese gran mensajero De Apocalipsis 10 Un nuevo amanecer Elías y Moisés en la cima del monte Apocalipsis 11 Un nuevo amanecer Elías y Moisés en la cima del monte Apocalipsis 11 Elías y Moisés en la cima del monte En el amanecer En el amanecer Puedo entender El ángel fuerte Es mensajero a Israel Un nuevo amanecer Elías y Moisés en la cima del monte Apocalipsis 11 Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Elías y Moisés en la cima del monte Apocalipsis 11 La luz de amanecer Hace reverdecer La higuera Israel La higuera Israel Elías y Moisés en la cima del monte Elías y Moisés en la cima del monte